Está demasiado lindo esto. Creo que nosotros lo pegamos. Sí, ¿verdad? Salsa mousse. Está increíble, sí. Pero lo hago mucho, ¿sí o no? Sí. ¿Cuándo hago? Sí. Sí, eso siempre lo hablamos. Así. Y siempre, my maps. Sí, raro. Y está raro, sí, está raro. Está raro. ¡Ay, qué dices! ¡Qué lindo está aquí! Químeme más buena que yo hablando. Pero no, es algo muy chulo, como que las dos somos súper diferentes, desde como nos vemos, obviamente, hasta como todo lo que nos guste. Esa es la clave, esa es la clave. Y nos respetamos las dos full y ahí salimos adelante y construimos todo juntos. ¡Gracias! 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 Gracias.